Hoy hemos enviado las notificaciones a la Municipalidad de Recreo, al Intendente también en su domicilio personal y a su abogado, a los fines de notificar que la Corte ha dispuesto una multa diaria de 500 pesos por cada uno de los sesanteados, así que estamos hablando de una suma cercana a los 3.000 pesos diarios que se va a devengar en una suma ejecutable contra el patrimonio del Intendente Municipal, no así sobre el patrimonio de la Municipalidad, no se toca un solo peso de la Municipalidad, esto va a afectar directamente al Intendente en su patrimonio a los fines de que, de alguna buena vez por todas, se enderece ante la ley, cumpla la manda judicial, estamos ante un Estado de Derecho, eso implica que no hay personas privilegiadas que tienen atribuciones excepcionales y todos tenemos que cumplir con la ley, sea el Gobernador, el Presidente, el Papa o el Intendente de Recreo. Es una situación insólita esto, ¿no? Desgraciadamente sí, entendemos que es necesario que el arco político tome medidas al respecto, pertenece a un partido como el Partido Justicialista, yo también pertenezco al Partido Justicialista y creo que como justicialista se están violentando principios básicos de la organización de esa estructura política y creemos que tiene que haber alguna medida ejemplificativa para aquellos compañeros que toman estas decisiones que afectan los principios básicos como la justicia social y la dignidad obrera. Ahora, ya que el Intendente no acata el fallo de la Corte, ¿qué se puede hacer, doctor? Lo que se hace en todo sistema de derecho se aplican las 30, la Corte tendría que haber emitido precisamente girar un expediente al fiscal penal, que en este caso sería el doctor Bajo Jorrat, informarle del incumplimiento de la manda judicial y que se inicien las acciones penales pertinentes, al Intendente se lo tendría que haber imputado de desobediencia judicial rápidamente y citarlo para su imputación y declaración del imputado. Eso es lo que ocurre en un país serio, en una provincia seria, esperamos que este sea el caso.